Háganse los chistosos Me saboteen porque me enojo Está aquí, está aquí Entonces Voy a compartirles pantalla Y les voy a pedir el favor que vayamos tomando Apuntes del tema nuevo que vamos a trabajar ¿Listo? Entonces ¿Le traen serenata? ¿Le traen serenata del día de la madre? ¿Le traen serenata del día de la madre? Profe, ¿qué es el objetivo? Sí, después de que ustedes escriban el título Vamos a escribir el objetivo de la clase Del día de hoy, ¿vale? ¿Pero eso lo podemos hacer como un mapa conceptual? Profe, un momento Vamos a mirar la explicación del tema Y luego tú miras cómo la acomodas ¿Listo? ¿Listo? Objetivo The objective to class today is No está todavía el objetivo Se me olvidó el objetivo Ay, por favor Estaba súper emocionada Voy a traer el cuaderno en inglés Ya vengo Cuento a cinco One Two Three Me tocó bajar hasta el primer piso Objetivo en la pantalla Santiago me confirma si lo estás viendo Sí, señora Ahí se ve, profe Ok Se ve clarito Profe, un estiramiento ¿No ha hecho estiramiento, pues? No, ningún profesor Ah, de si ya se acorra Bueno, espérame ahí ¿Dónde, dónde? En cualquier momento Lo sorprendo con unas pausas activas La profe, lo único que se sorprende Es cuando a uno lo sacan de la clase ¿Quiere probar? Soy introduce de Active and Passive Voice Voy a dejar de compartir la pantalla del objetivo Profe, ¿cómo le he ido revisando las historietas? No he terminado Profe, ¿qué tal la mía? ¿Ya la miro? Prometo que apenas termine esta llamada Les prometo que comienzo a calificar en su curso Porque es que vengo desde quinto Y no he alcanzado a revisar Entonces, voy a Apenas termine la llamada con ustedes Ingreso a calificar La actividad de producción de Octavo Voy a comenzar revisando Desde la producción número uno Hay algunos de ustedes Que les pedí que corrigieran algunas cosas Si no lo corrigieron Ya les coloco la mala Profe, no Profe, espérenme un momentico El folleto Yo se lo envío ahorita, por favor No, no Eso es donde está Yo lo tengo enterito Yo todavía no he entregado la última producción Bueno Seguimos ahora sí Profe, profe, profe Active and passive voice Vamos a comenzar Chicos, silenciemos los audios Porque creo que empecé a escucharme de robótica Vamos a comenzar con active voice Para esto les voy a compartir tus oraciones Y quiero que estén muy atentos Con la explicación de la clase Entonces, en una oración normal y habitual Nosotros tenemos la siguiente estructura Subject, bear and complement Entonces, en este caso tenemos Que Tenemos que Carlos Es El sujeto de esta oración ¿Listo? Santiago, ¿me escuchas bien? Señora, profe Entonces, Carlos Es el sujeto de esta oración Y Sandra Es el sujeto de esta oración Bear Vice is the bear And was hearing is the bear Entonces tenemos dos verbos Presten atención Luego toman apuntes And Complement a car Pix Carlos Va a sacar Sandra Was hearing pizza ¿Qué significa en español Sandra Was hearing pizza? Sandra va a comer pizza Sandra Sí, yo se me va a comer Sandra fue a comer pizza Sandra está comiendo No Sandra fue a comer pizza, profe No Sandra estaba comiendo pizza Muy bien Nelson Pizza Sandra Estaba Comiendo pizza Sandra estaba comiendo pizza porque este es el pasado del verbo to be Carlos buys a car Carlos compra un carro en active voice el sujeto que es subject what does mean in Spanish subject es la persona que realiza la acción ¿cuál acción? la del verbo que estamos mencionando acá 3, 2, 1 para que silencie el audio sujeto subject, personas que realicen la acción verbo, la acción que esas personas realizan y el complemento tiene que ver directamente con la acción que ellos estaban realizando bien sea lugar, bien sea cosa, lo que sea, listo compra un carro y Sandra estaba comiendo pizza ¿hasta acá hay alguna duda? cuando hablamos de voz activa es que el sujeto, entonces vamos a colocar eso también por acá cuando hablamos de voz activa se refiere a que el sujeto es directamente la persona que realiza la acción ¿sí? vamos a pasar ahora a voz pasiva y en voz pasiva tenemos igual la misma estructura pero que cambia cambia el orden en el que tenemos esa oración entonces si en voz activa Carlos compraba un carro y Sandra comía la pizza en la voz pasiva dice the pizza was eating by Sandra la pizza fue eating one minute Spanish eating comida no comida 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 y acá nos remitimos a algo que se llama participio esos verbos en pasado participio nosotros los utilizamos en infinitivo pasado y participio pasado entonces tenemos comer comió comido fue perdón y fue ido teniendo en cuenta esto volvemos acá a nuestro tema y acá en la voz pasiva no es el sujeto directo digamos no es Sandra la persona directa que está en la estructura sino está especificando que este sustantivo fue realizado por Sandra entonces siempre que ustedes vean esa oración la de pizza was eating by acá tenemos el by es porque está señalando que eso fue realizado por alguien entonces cuando ustedes hacen un video tipo youtuber con esos verbos que tienen y colocan by Kevin entonces quiere decir que ese video fue hecho por Kevin otro ejemplo el Carlos ahorita van a decir todo Carlos compró un carro como sería la forma correcta de colocar esta oración en voz pasiva el carro fue comprado por quien Carlos por Carlos por Carlos listo hasta acá alguna duda no sé sí señora súper claro más claro que la sí señora Kevin dime qué pregunta tenías no ya se me olvidó es que no sé no bueno entonces vamos a escribir la información en nuestro cuaderno súper organizada por eso le decía Santiago que esperarás para ver la información luego tú miras cómo la escribes y luego de esto vamos a realizar un ejercicio de práctica del sus profesor una pregunta dime en ambos en voz pasiva y en la otra si utilizan los verbos en presente o en participio esa es una muy es una muy buena pregunta Santiago pero entonces vamos a escribir la información y en la práctica les voy a explicar eso ¿listo? porque es muy importante que tengamos en cuenta los tiempos gramaticales bien Santiago muy buena pregunta vamos a escribir la información y cuando terminemos de escribir la información les hago una actividad de práctica y en esa actividad de práctica les explico referente a cómo utilizar el tiempo gramatical ¿listo? a ver intro ah muy bien acá da saqué bueno vale ese chat debe estar supuestamente en blanco y veo que están acá todos pendientes del chat último llamado el chat debe estar en blanco no pero yo le estaba escribiendo porque pues es que están es como como en fucking men ¿cómo así que fucking men ¿quién es de Argentina te voy a sacar de la reunión por ese tipo de comentarios en el chat profe dime Kevin no ya no dime profe dime ¿qué significa el pasión en español? ¿cuál? activo voz voz activa y la otra es voz pasiva ajá lady pablo los que puedan activar la cámara cámara activa porque voy a comenzar a llamar lista si la cámara no está activa no le ve no le va algo lista Valentina por favor debes estar concentrada en el tema no en el chat y mucho menos en ese tipo de comentarios bueno profe ya mi cámara no se puede prender la mía tampoco cuando la de quien no se puede activar Valentina Herrera yo la vi ayer yo ya me tenía la cámara cuando llame no tiene cámara cuando llame lista por favor I'm present para saber que están acá y yo voy revisando quien no tenga la cámara activa lo saco de clase Kevin no puede presente profe además de Harold que yo sé que Harold no puede edir me refiero a los que sé que sí pueden activar la cámara y no la activan Valentina Arevalo I am present todos los audios en silencio Jesús Arias Daniel I am present Arisa María Paula Brian Ávila Santiago Ávila Juan Pablo Cutiva José Miguel silencia tu audio por favor Juan Pablo Cutiva se fue Juan Pablo bueno Debbie a Cristina I am present Leini Díaz Leini sí está cierto que Leini no puede Leini no puede hablar pero no puede hablar sí yo sé a ver a ver así hola Leini ya te vi cómo estás Sofía García está por acá I am present Harold García sí también Walteros Carlos Hernández Leidy I am present Valentina Herrera Infante Sebastián no vino hoy Infante León Mariana Infante Infante Mariana digo León Mariana perdón León Mariana yo sé que ella no vino porque no tiene internet ah Mariana no vino ok sí te lo dije Lozada Duan I am present Loaiza Santiago I am present Río López Jesús present Tichoro Río Sara Ramírez Michel I am present Río José Miguel está Rojas Sandy no está Vivian está Vivian Tatiana Sánchez tampoco Darwin Christy I am present Villamil I am present listo yo voy a actualizar el computador a ver si me deja prender la cámara 192 significa yo soy presente bueno voy a pasarla a passive voice para que ustedes tomen apuntes de la otra un momento un momento un momento un momento un momento ya vendió ¿Listo, Santiago? ¿Ya la puedo pasar? No, pero me tiene que ir a pasar. Un momentico, profe, por favor. Un momentico, profe. ¿Listo? Voy a pasarla. Vamos a tomar nota de la segunda, que es Passive Voice. Ok. Señalen acá en este irin que utilizamos. Pass Participable. Yo tengo una pregunta. Dime. Con las oraciones de voz activa, ¿con esas oraciones podríamos hacer también la de voz pasiva? Lo que pasa con la voz activa es que hace referencia a que el sujeto directamente realiza la acción. O sea, le da como más importancia al sujeto al realizar la acción. Y en la voz pasiva, la importancia recae en la acción que realizó el sujeto. ¿Me hago entender? Sí, sí. Sí, sí. Gracias. Gracias. ¿Se utilizó pasado participio? Acá. Dime, Cristi. No, era... Listo, profe. Profe, todo bien. Profe, todo bien. ¿Listo? No, profe, no, no, no. No, profe, cinco, cinco. ¿Por qué en esta, en esta, en el passive voice? Porque el was, was, y está subrayado también, en cambio en el de arriba, solo está ahí, con mío. Lo subrayado no importa, Jesús. O sea, acá les estaba hablando del pasado que utilizamos, y acá les estoy hablando del pasado. Pero ahorita en la práctica vas a entender un poco mejor por qué. Que ahorita en la práctica te explico muy bien por qué. Bueno. Yo sé, el BUC de abajo también está en pasado participio, ¿verdad? Sí, señor. ¿Listo? Vamos a la práctica. Tómenle fotito, captura de pantalla o algo así para que... Five, four, three, two, one, cinco. Bueno, vamos a realizar nuestros ejercicios de práctica. Entonces les voy a compartir acá mi tablero. Vamos a borrar lo que estaba acá en el tablero. Y vamos a comenzar con nuestro ejercicio de práctica. Voy a colocar acá como dos separadores. ¿Por qué les decía que debíamos tener en cuenta el tiempo gramatical que se va a utilizar? Si yo en Active Voice estoy utilizando el presente simple, lo más correcto es que en Passive Voice utilice el mismo. Entonces vamos a colocar acá un ejemplo. Vamos a decir... Santiago... Pinta la casa. ¿Cierto? Como es presente simple, entonces Santiago acá lleva una S. ¿Cómo sería esa misma oración que está ahí en voz pasiva? ¿Cómo sería? ¿Mantiago? ¿No, profe? ¿Waspain? Yo, yo, yo. A ver, deben pedir la palabra. Deben pedir la palabra. Deben pedir la palabra. El primero que me pido fue cutiva. Cutiva, ¿cómo sería? No tiene audio. Yo sé, profe. Bueno, Daza. Yo sé cómo sería. Comenzamos ahí con el complemento que sería The House. Ajá. Bye, Santiago. Bye, Santiago. ¿Le falta algo? No, no. No, le falta algo. Yo, 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 yo. Yo quiero, profe. Yo quiero. Bye, Santiago. Bye, profe. Esperaba ahí, Santiago. No, 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 no. Le falta algo. Bueno. No, pero hay algo. Le falta, le falta, le falta, le falta. No, pero si no hacen silencio, ¿cómo hago? Si no hacen silencio, ¿cómo hago? Tienen que hacer silencio y pedir la palabra. Deja. Entonces, le voy a dar la palabra a. Bye. Bye. No sé si me hagas. A Devia. A mí. Voy a darle la palabra a Devia. Yo decía que le faltaba el vibe antes del nombre. Y le faltó otra cosa, ¿no? Bueno. Dime, Kevin, ¿qué le hace falta? Yo puedo ver. A eso le falta, le hace falta el verbo. Yo. Ah, el verbo, el verbo puesto en participio. Muy bien. Le hace falta el verbo en pasado participio. ¿Qué más le hace falta? Yo, yo, yo. A ver, lo hace. Lo hace, lo hace, lo hace, lo hace. Voz. Listo, voz. Todos los audios en silencio. Pues resulta que esta oración es incorrecta. Porque acá en Active Voice dice, es presente simple. Entonces, Santiago pinta la casa. Como es presente, en la voz pasiva es, la casa está siendo pintada por Santiago. Santiago está siendo pintada por Santiago. Y el voz, ¿dónde queda? Pues el voz no se utiliza porque el voz es pasado. Y acá esta oración está en presente. ¿Sí ven? Entonces, por eso les decía que es importante tenerlo en cuenta. De pronto en este momento se sienten un poco con el tema, pero no importa. O sea, la idea es que en las actividades de práctica lo vayamos aclarando. Entonces, vamos a colocar otra oración. Y ustedes van a ir colocando también en su cuaderno. Vamos a colocar esa oración en voz pasiva. Dime. No, 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 por favor, no, 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 no. ¿Que no le importa casarse con no sé quién el que está viendo la novela? Porfa, silencia el audio al menos. Gracias. ¡Listo! Valentina Herrera, ¿cómo sería esa oración en voz pasiva? Valentina Herrera. Profesor. Profesor. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, no, es que no sé si es así. Dime. No, no, es que me da cosa. No, no te preocupes, dale. Profesor, no pregunta. No, no, profe. Entonces, ¿cómo voy a saber que sí entendiste el tema, Valentina? Profesor, no pregunta. Dime Nelson. Es que no entendí cómo pasar de voz activa a voz pasiva. Mira, en la voz activa, la importancia de la oración recae en el sujeto. Por ejemplo, acá, está diciendo principalmente que Dubán es la persona que estaba leyendo un libro. En la voz pasiva, el orden cambia y la importancia va a la acción que estaba realizando Dubán. ¿Cuál sería esa acción? Dubán. Dubán estaba leyendo el libro. Leer, sí. Yo la tengo. Entonces, sería... The book. The book. The book. Was. Reading. By Dubán. By. By Dubán. Dubán. Ajá. ¿Por qué acá no es reading? Porque se cambia el tiempo verbal. Porque cuando es la voz pasiva y cambia al leído. Miren la diferencia. Dubán estaba leyendo un libro. Súper. ¿Cierto? Hasta ahí súper. En la voz pasiva cambia. ¿Y por qué cambia? Porque el libro fue leído por Dubán. Dubán. Entonces, por eso acá cambió. ¿Listo? Otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo para que los tengan en su cuaderno. ¿Listo? Es la misma en voz activa. Voz pasiva, perdón. Es an o an de i. Sí, profe. Es an o an. Es an. Dale, es an. ¿Qué dice? No se ve. ¿Y cómo está la Santiago? Es an. Ah, ya. Un, 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 ¿cierto? Eso es uno más. Bueno. Villamil, te escucho. Entonces, profe. Entonces, Villamil. So. ¿Qué dijo una empanada? Para comenzar debemos identificar el tiempo gramatical y acá estamos utilizando pasados. No molestando con eso. Sí, profe. Pasado simple. Sí. Ahora vamos a colocarla en pasiva. Duba. Villamil, te escucho. De empanada. De empanada. Guas. Guos. 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 Perfecto. Súper. Sí. Súper bien. Vamos con otra. ¿Cristi danza? ¿Dancas? Ajá. ¿Cristi danza? Sí. ¿Cristi danza? ¿Cristi danza? ¿Cristi danza? ¿Cristi danza? esa, vamos a colocarla en voz pasiva vamos a centrarnos solamente en el pasado ¿listo? para que ustedes no tengan inconveniente, no se confundan y vamos a hacer solamente oraciones con el tiempo gramatical de pasado yo lo puedo hacer a ver Jesús, claro que sí Jesús yo creo que Jesús, vamos a escuchar a Jesús y los demás audios en silencio porfa, Jesús, tell me the song the song, yes estamos en el pasado ¿cierto? yes was 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 Sam 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 estamos hablando de Cristi, ¿no? la canción fue por Cristi, ¿qué hace falta? Yo tengo el otro, yo tengo el otro. A ver, díganme, ¿qué hago? ¿Cuál es el que yo le di? Es San Was Sung. Perfecto, súper. ¿Por qué? Miren, miren muy bien. San es el, es cantó. ¿Listo, Jesús? Chicos, si dice corta, nos conectamos nuevamente, ¿vale? La canción fue cantada por Christy. Christy cantó una canción, la canción fue cantada por Christy. Kevin compró una empanada, la empanada fue comprada por Kevin. Dubán estaba leyendo un libro, el libro fue leído por Dubán. Entonces, vamos a conectarnos nuevamente. Tengo tres ejemplos para tenerla más clara. Sí, vamos a conectarnos nuevamente, ¿listo? Ya que nos queda un minuto de la llamada. Entonces, nos conectamos nuevamente, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.